Seguimos Si el amor llega a ti No trates de mentir Si quieres ser feliz Pues la mentira es cruel Y en su paso es fatal Causa mucho sufrir La vida me cambió Cuando alguien me engañó Y me hablo mentira Prefiero terminar Y no un triste final Tuviste que mentir Prefiero terminar Y no un triste final Tuviste que mentir La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Que en el corazón Destruye el amor La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Tiene el corazón Y destruye el amor Música 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 Ahora quiero que comprendas Que tengo otro amor Que me da cariño Que no paga como tú Con desilusión Y echando al olvido Yo no te deseo Yo no te deseo Yo no te deseo más Que encuentras suerte En tu camino Y a ese hombre Que tú tienes No le pagues mal Igual que a mí Después que tanto nos quisimos Y a ese hombre Que tú tienes No le pagues mal Igual que a mí Después que tanto nos quisimos La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Que en el corazón Y destruye el amor Música La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Que en el corazón Y destruye el amor Música 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 Música Porque pasa Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!